Los amantes del fútbol americano podrán disfrutar el partido entre cargadores de Los Ángeles contra jefes de Kansas City de la NFL en el Estadio Azteca por un costo de $800 y $7,500. A partir del 8 de agosto próximo se podrán comprar los boletos para el encuentro que se llevará a cabo el lunes 18 de noviembre, cuyos precios van de $800 a $4,000 en admisión general y de $7,500 para la llamada Area Hospitality. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo $599.